muy bueno qué pasa qué tal está chavales bueno voy a explicar cómo quitar un virus llamado ads bueno este virus sólo vale para google chrome esta forma para quitarlo vale para google chrome este bueno les voy a enseñar voy a mostraros cuál qué tipo de virus es bueno nosotros tenéis aquí el típico buscador no le das a buscar cualquier cosa no vamos a poner esto mismo entonces el virus es este aquel que os sale aquí vale es como estas páginas pero un pelín más pequeño y pone aquí a la derecha a ds pues este es el virus publicitario que queremos quitar bueno pues muy fácil lo tenemos que hacer primero es venir aquí damos aquí vamos a más herramientas y en extensiones y aquí en extensiones las extensiones que vosotros veáis que no lo habéis no la no las habéis instalado o que son así peligrosas que puede ser un virus pues lo quitáis la es a borrar y lo quitáis vale bueno siguiente paso siguiente paso cerramos aquí vamos a los botoncitos de aquí y le vamos a dar a configuración y le damos hacia abajo y le damos en corrupción avanzada y vamos hacia abajo del todo y le damos aquí restablecer restaura los valores determinados originales de la configuración le dais yo no lo hago porque ya lo he hecho así que le dais le es a siguiente sí sí y ya está se os caerá a los marcadores y se os caerá a las contraseñas vale eso no se va a borrar bueno pues este paso ya está hecho cerramos siguiente paso siguiente paso sería sería una que ya está hecho cerrar otra vez abrir y otra vez tenemos que venir y venir aquí puntitos y herramientas y extensiones se os quedará inhabilitadas las extensiones se estarán tal que así pero todas entonces la tenéis que ir activando nos activáis habilidad habilidad ya está este paso ya está hecho vale cerramos ya aquí en teoría se tiene que quedar ya quitado sin eso queda quitado otro paso más tenéis que instalar malaguare de vites es un antivirus esto es lo recomiendo es gratis 15 días y lo instaláis y le dais a analizar y se buscará lo que tengáis ahí malaguare o algo algo algún virus pues éste lo quita es el mejor antivirus que hay lo dejaré en la descripción del vídeo el enlace o un vídeo que explicó cómo instalarlo y cómo funciona esto un poco bueno vale este paso ya está hecho además otro paso más o si no se os quita la es a google chrome derecho propiedades aquí en el destino aquí pone chrome exe a partir de chrome exe dos comillas no tienen que estar en nada si sale aquí un unas letras o una dirección o algo eso tiene que borrar lo borráis y que quede así voy a enseñar todo así enseñar despacito para que veáis tengo ahora sí así vamos aquí exe a partir de exe de que cada así es aplicar aceptar vale es otro paso ya que ya tenemos hecho otro paso más para qué para que no se os meta nada más no que no instaléis nada que veáis sospechoso si veis algo que que vosotros pensáis coño esto puede ser un virus pues nada no lo instaláis recordadlo es un consejo que os doy no instalad nada que vosotros creáis que pueda ser un virus el mejor antivirus que hay sois vosotros mismos vale dicho esto queda alguna cosa más aparte pues si no se os quita si no se os quita ya si no se os ha quitado podéis venir a programas programas aquí en desinstalar desinstalar un programa y si vosotros veis aquí algún programa que vosotros veis un poco sospechoso pues lo quitáis ahora vais mirando aquí poner desde la fecha de aquí por ejemplo esto es aquí que son los últimos que se han instalado pues a lo mejor esto de aquí de coño esté mejor y este no está la lleva pues coges y lo quitas le es aquí derecho y desinstalar es una de las cosas que también puede funcionar yo tenía él el virus se metió por el amazon algo de amazon que no sé se metió algo de amazon ahí y se me metió el virus publicitario o yahoo también pues si veis aquí algo así de yahoo amazon lo quitáis vale eso es un otro paso más yo creo que con todos estos pasos lo que se ha quitado sin ningún problema luego reiniciar el ordenador y todo el rollo los iniciáis cuando ya tengas hecha todos los pasos y ya os tendrá que funcionar yo creo que sí porque con el mar agua de vites estrecha o la regla casi todo y qué más y bueno y ya está eso sería todo si no te si no se os quita ya es el ads si no se os quita pues oye mirar internet si no si no en youtube pues mirar lo que es en internet internet y especificar bien el virus es una de ese a mojar hay muchos tipos de ads pues lo miráis bien a ver si alguno os pueda pasar lo mismo en internet no en el youtube y pues tenéis que leer leer hasta que lo averiguáis que así lo he hecho yo así he quitado todos los que tenía yo y bueno y que más otra cosita más y eso es todo espero que lo quitéis y no formé 3 y así que bueno os dejan los links y hasta el próximo vídeo chavales venga